Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Han pasado poco más de tres meses desde que una delegación de la administración del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para abordar entre otros temas aspectos de seguridad energética y las posibilidades de un levantamiento de sanciones, pero el proceso parece no avanzar. A juicio del politólogo Ángel Medina, si bien en términos de acciones el gobierno de Joe Biden ha tenido algunos giros en su política exterior hacia Venezuela, es difícil determinar qué ocurrirá, especialmente tras la exclusión del mandatario venezolano de la novena cumbre de las Américas y su visita a Irán. Todo indica en este momento que pareciera estar estancado, pero al final depende de gestos de buena voluntad de parte y parte de poder seguir avanzando. El último gesto fue esta licencia a compañías petroleras europeas. Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Enderson Sequera, ambas partes estudian con mucho detalle y prudencia estratégica cuáles serán sus próximos pasos y no cree que las negociaciones estén suspendidas, pero afirma que no se ha cumplido el escenario esperado por el chavismo. El chavismo tiene dos opciones, gobernar de manera bastante incómoda con las sanciones o dejar el poder. Y entre gobernar incómodamente con las sanciones y dejar el poder, el chavismo siempre va a elegir gobernar con las sanciones, aún asumiendo el costo o las consecuencias que éstas puedan generar para la calidad de vida del pueblo venezolano. En varias ocasiones, el gobierno venezolano atribuyó la situación de emergencia humanitaria compleja a las sanciones de la comunidad internacional y ha exigido que sean levantadas. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas. El objetivo de la Reserva Federal fue claro, enfriar la economía lo suficiente para frenar la rápida e incalmable inflación desde el comienzo de mayo, que ha llegado al 8,5%. Con un aumento de tres cuartos de punto porcentual en su tasa de interés para los préstamos a los bancos, el panorama inflacionario debería calmarse a pesar de que la maniobra parecía muy improbable hasta algunos meses atrás. Esto significa que la situación es urgente y el mercado necesita una respuesta fuerte de la Reserva Federal. Estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. En el contexto de un entorno económico en rápida evolución, nuestra política se ha estado adaptando y seguirá haciéndolo. Y nos esforzaremos para evitar agregar incertidumbre a lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e incierto. De hecho, Wall Street reaccionó positivamente al anuncio mostrando altibajos en el índice Standard & Poor's hasta cerrar sobre el 1,4% al final del miércoles. Para dar un golpe de señal, para mostrarle al mercado que la Reserva Federal no va a permitir que la inflación se meta en el inconsciente de la gente a través de los contratos laborales. Esto es que los trabajadores pidan cada vez más salario porque piensan que van a pagar cada vez más por su renta, por sus alimentos, por su gasolina. Las probabilidades de enfriar la inflación sin al mismo tiempo hundir a la nación en una recesión para el año próximo son cada vez más escasas. Sin embargo, expertos como el profesor Marcelo Yugale de la Universidad de Georgetown ven difícil que la producción total pierda valor por dos trimestres consecutivos, causando así una recesión porque ahora la economía está muy activa y el desempleo bajo. Porque es más fácil salirse de una recesión suave, dos cuatrimestres de contracción en la producción de bienes y servicios, es más fácil salirse de eso que salirse de una espiral inflacionaria. Una vez que la inflación está incorporada, si quieres, en el psyche de la gente, una vez que tienes esa dinámica, es muy difícil de bajarse del tigre, muy difícil. El presidente Joe Biden podría derogar algunos aranceles a China impuestos por el ex presidente Donald Trump como posibles formas para reducir los precios vertiginosos que han provocado una brusca caída de sus índices de aprobación. La medida podría tener un impacto, pero difícilmente podría solucionar la crisis de los precios. Desde la Reserva Federal, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. En entrevista con la Voz de América, el presidente Iván Duque avala unas elecciones transparentes y el respeto por la preferencia de la mayoría de los colombianos. Quien quiera sea el ganador el próximo domingo, tendrá no solamente todo el respaldo de parte nuestra para hacer una transición ordenada, pacífica y que le sirva a nuestro país, sino que también nosotros vamos a garantizar siempre que los ciudadanos puedan acudir a las urnas a votar libremente y que se respete su veredicto en las urnas. Sus comentarios se dan a solo horas de que se celebre una segunda vuelta en Colombia y después de que el candidato presidencial, Gustavo Petro, disputó la falta de acceso a un software contratado por la Registraduría Nacional para contar los votos. Sobre el ambiente político nacional en la antesala de los comicios, el presidente Duque aseveró que el entorno en Colombia no es distinto a lo que pasa en el mundo. Existe en el mundo, Cristina. Es que yo creo que existe en el mundo. En el mundo la política se polarizó. Durante su visita a Washington, el mandatario colombiano consolida lo que él describe como una alianza que va más allá de seguridad con Estados Unidos. Que hoy también tiene como un elemento de ancla la política ambiental de acción climática y de transición energética. No solamente Estados Unidos se consolida como inversionista, sino que hoy es el principal aliado de los Estados Unidos en la agenda de acción climática regional. El presidente colombiano culmina su visita a la capital estadounidense con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, para celebrar los 200 años de relación bilateral. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. A pesar de la preocupación de Estados Unidos y Costa Rica por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega. Bienvenidos sean las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación. Los diputados oficialistas y sus aliados que controlan el parlamento aseguran que no solo tropas de Rusia tradicionalmente ingresan a Nicaragua, sino la de otros ejércitos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Carlos Murillo explican que podría tratarse de una estrategia de Rusia. Hay una intencionalidad de Moscú de tener este tipo de relación, de ejecutar ejercicios militares conjuntos, navales y terrestres, como una forma de presionar a los Estados Unidos en su traspatio geopolítico, de que no siga incursionando en Ucrania. A la preocupación de la presencia rusa en Nicaragua se sumó el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. ¿Qué beneficio tiene? Maniobras conjuntas con soldados rusos, cuando lo que estamos viendo es una migración masiva. En ese sentido, el diputado Gualmar Gutiérrez expresó que la decisión de Managua es soberana. Nicaragua es un país libre, soberano, independiente, autodeterminado, democrático y amante de la paz. Mientras, Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, en respuesta al ingreso de militares rusos. Donaldo Hernández, Voce América. En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida. Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA, entonces completamente me cambió, terminé mi escuela, empecé a trabajar, fui la única en mi familia que pudo tener estatus, entonces yo era la que manejaba, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida. Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense, después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable. En el décimo aniversario de DACA, redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización. El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria. Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía a las personas. Se tiene prevista la convocatoria de una actividad masiva en Washington para exigir en el Congreso acciones definitivas a favor de los soñadores. José Pernalete, Voz de América, Miami. De acuerdo a datos de la Fiscalía General Salvadoreña, la cifra de fosas clandestinas encontradas durante los últimos tres años asciende a 51, 20 de ellas halladas en 2021. Entre los casos más emblemáticos de cementerios clandestinos está el de Chalchuapá, donde se encontró cerca de una veintena de cuerpos. Otras dos fosas fueron reportadas en Nuevo Cuscatlán, donde fueron hallados los cuerpos de dos hermanos reportados como desaparecidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que los desaparecidos pasó a ser uno de los principales problemas del gobierno de Nayib Bukele. Estadísticamente, el tema de desapariciones superó al número de homicidios a partir del año 2019. Nos preocupa la cantidad de fosas que han sido localizadas, pero además de las localizadas, las que no son publicadas, de las que no se da información. Las organizaciones señalan que no hay datos oficiales sobre el número de desaparecidos de 2022 y que los esfuerzos del Estado ahora están más concentrados en el régimen de excepción que en buscar a los desaparecidos. Es decir, nos están investigando, nos están dando información sobre las personas desaparecidas. La postura del gobierno sobre el tema ha sido que las desapariciones han disminuido durante la administración Bukele y que el 52% de las personas son encontradas, aunque no se detalla en qué condiciones. El 48% restante siguen desaparecidas. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. La Organización Mundial de la Salud sigue de cerca el aumento de los casos de viruela del mono en el planeta mientras se evalúa la necesidad de una estrategia de vacunación masiva. Europa sigue siendo el epicentro de este brote en aumento, con 25 países que han reportado más de 1.500 casos, lo que representa el 85% del total mundial. La magnitud de este brote supone un riesgo real. Cuanto más tiempo circule el virus, más se extenderá a su alcance y más fuerte será la capacidad de la enfermedad de establecerse en países no endémicos. Situación que preocupa la cúpula de la OMS, explicó su director general, Tedros Ghebreyesus. El brote global de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por esa razón que he decidido convocar al Comité de Emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional la próxima semana para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Y generar una guía clara sobre el uso y la efectividad de la vacuna mientras las autoridades sanitarias siguen compitiendo para obtener algunas de las escasas dosis que hay disponibles. La Unión Europea logró asegurar 110.000 vacunas de la firma farmacéutica Bavaria Nordic. Esto mientras se sigue avanzando en el estudio de la transmisión del virus. Hay algunos pacientes a los que se les ha realizado una prueba de semen para detectar el virus y han dado positivo. Así que eso es algo que estamos analizando. No cambia nuestra evaluación de las rutas de transmisión actuales que estamos viendo en este momento, que se basan en gran medida en la proximidad física muy cercana entre las personas. El contacto piel con piel, piel con boca y eso es realmente lo que está impulsando la transmisión en este momento. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Solo el año pasado murieron casi 43.000 personas en vías y carreteras de Estados Unidos a causa de accidentes ocasionados por conductores ebrios o bajo la influencia de drogas. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las carreteras, esa cifra de fatalidades representa un aumento de más del 10% en comparación con el año 2020. Una de las razones principales es que durante el periodo de COVID las personas estuvieron aisladas en sus casas, tal vez bebiendo más de la cuenta o haciendo otras actividades. Ahora, que pueden salir con mayor libertad, por así decirlo, están tratando de recuperar el tiempo perdido o asumiendo conductas de riesgo y que incluyen beber y conducir un vehículo, lo cual, repito, puede causar accidentes, lesiones o muertes. Los especialistas en salud mental afirman que muchos de los casos detectados dan cuenta de un problema específico. Durante la pandemia, muchas personas experimentaron ansiedad o depresión, o a algunos se les acentuó y acudieron al licor o a las drogas en busca de alivio. No porque dejó de manejar y se olvidó de cómo manejar, sino que ha estado bajo la influencia de drogas o alcohol, producto de una depresión o ataques de ansiedad. Organizaciones no gubernamentales como Mothers Against Wrong Drivers o Madres Contra Conductores Ebrios piden al Gobierno Nacional programas de apoyo a salud mental, reeducación vial y medidas más efectivas para detectar y detener a conductores bajo la influencia de alcohol o drogas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Después de la liberación del líder indígena Leonidas Isa, director de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, quien debe presentarse periódicamente ante la justicia por cargos de obstrucción a la libre movilidad de los ciudadanos, varios sectores sociales como camioneros, mujeres pro-aborto, comunidad LGBT y estudiantes han decidido salir a las calles para exigir al presidente Guillermo Lazo que acceda a sus demandas, entre ellas no acoger las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, mientras que otros piden la salida del presidente. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó que los indígenas que están entrando a la ciudad de Quito, procedentes de las provincias de la Sierra Sur del país, están vigilados por la fuerza pública. Nosotros tenemos control sobre la situación respecto de las personas que están ingresando a la ciudad y podemos garantizar que contendremos la violencia con la firmeza que requiere el Ecuador, pero trataremos de proteger a la mayoría de ciudadanos que quieren vivir en democracia y que quieren convivir en paz. Las protestas que fueron convocadas por el sector indígena no se han desarrollado de forma pacífica. Hasta el momento se han incendiado 15 patrullas policiales. Hay 7 policías retenidos por comunidades en la región de Cotopaxi, en la Sierra Ecuatoriana, y se conoce de 20 detenidos por hechos violentos, como resalta el ministro Carrillo. Existe destrucción de bienes privados también y existe violación de derechos a terceros, que es parte que luego en un informe cuantificaremos. Mientras tanto, el líder indígena, Leonidas Isa, se ha mostrado más cauteloso en sus expresiones durante las últimas horas. Aquí nadie está haciendo nada más que luchar por algo que todos los ecuatorianos necesitamos, acceder a la alimentación. Eso es lo que está acá. El Comité Nacional de Seguridad se mantiene en reunión permanente en el Palacio de Carondelet, mientras en las calles aumenta la tensión y los reclamos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania están hoy en Kiev y sostienen una importante reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo colectivo europeo al pueblo ucraniano en su resistencia a la invasión de Rusia, protagonizando la visita de más alto perfil a la capital de Ucrania desde la invasión rusa. El presidente Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi, en representación de las tres economías más grandes de Europa, llegaron a Kiev a bordo de un tren nocturno especial proporcionado por las autoridades ucranianas. A su arribo, el presidente francés Emmanuel Macron tuvo un breve encuentro con la Voz de América y otros medios y destacó la defensa ucraniana. Están luchando duro y les tenemos mucha admiración y respeto. Estuve aquí a principios de febrero y creo que fue muy útil en ese momento estar aquí y estar en Moscú. Por su parte, el presidente rumano Klos Yohannis llegó en un tren separado y tuiteó al llegar esta agresión rusa ilegal debe detenerse. En tanto, Estados Unidos anunció el envío de otros mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, así como otros 225 millones de dólares en asistencia humanitaria, según resaltó el presidente Joe Biden a través de un comunicado de la Casa Blanca. Fue el propio mandatario el que proporcionó la información a su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada telefónica el miércoles por la mañana. John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca, destacó en conferencia de prensa detalles de la ayuda. Esta es la duodécima vez que el presidente Biden autoriza retiros presidenciales para ayudar a Ucrania a defender su democracia y eso eleva la cantidad total de asistencia de seguridad que hemos brindado a Ucrania a aproximadamente 5.6 mil millones de dólares desde que Rusia lanzó su asalto a fines de febrero. Y Estados Unidos expresó su preocupación por la situación de dos veteranos estadounidenses de Alabama que estaban en Ucrania ayudando en la guerra contra Rusia y de los que no se han tenido noticias desde hace días y están desaparecidos. Los familiares de Andy Tynengok-Hugh, de 27 años, y Alexander Druck, de 39, han estado en contacto con las oficinas del Senado y la Cámara en el Congreso estadounidense en busca de información sobre el paradero de los hombres. Y un portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que si los informes son ciertos, Estados Unidos hará todo lo posible para rescatarlos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la reciente caída de la economía llevando a índices a lo que se conoce como bear market o mercado a la baja. Nuestro colega José Pernalete entrevistó al asesor financiero independiente Federico Alves quien describe la situación actual de los mercados bursátiles a nivel mundial. Bueno, lo que está pasando ha sucedido muchas veces en la historia de la economía norteamericana, por supuesto, y se considera que cuando se pierde un 20% del valor del mercado en 60 días entramos en un periodo de bear market. Y en este caso, la última vez que sucedió fue en el 2008 y también levemente en el 2012, creo que fue. Pero este es un momento muy diferente. No se puede comparar con ninguna otra fecha anterior porque la causa actual de la caída de la bolsa de valores tiene que ver con una guerra, no con circunstancias puramente económicas. Entonces, las soluciones no son simplemente económicas. Es decir, la Federal Reserve no tiene el poder para corregir este problema. El presidente norteamericano Joe Biden tampoco tiene ningún tipo de medidas en su abanico de medidas que pudiera aplicar para recuperar la economía y para que la bolsa se recupere. Solamente cuando se solucione el problema de la oferta petrolera puede ser que la economía tome auge nuevamente y suba la bolsa de valores. En este momento, el presidente Biden está tratando en forma casi, para decirlo de una forma desesperada, de hablar con el príncipe de Arabia Saudita a ver si el reino toma sobre sí la responsabilidad de sustituir el petróleo que no se le puede comprar a Rusia porque Rusia es un país que está en este momento invadiendo un país europeo. Entonces, los Estados Unidos, por supuesto, y los países europeos necesitan desconectar a Rusia del mercado petrolero occidental. Entonces, todo lo que podemos hacer en este momento es rezar para que el presidente Biden logre restablecer el orden en el mercado petrolero porque de eso no hay ninguna certeza en este momento. Señor Federico, para hablar de que no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que esto pasa, ¿qué impactó en otras oportunidades a la economía si lo tiene en este momento en la memoria? Por supuesto. Bueno, la primera vez que sucedió esto fue, por supuesto, en el 29. Este, y tardó en recuperarse unos cuantos años. Realmente se puede decir que la economía norteamericana superó completamente las causas y las manifestaciones de la crisis del 29 cuando se comienza el proceso de rearme norteamericano para enfrentar a los nazis y a los japoneses. Este, y a partir de ese momento ha sucedido varias veces, pero nunca se había ligado a un proceso tan complejo como el de la guerra en este momento en Europa. Y yo diría que siempre ha tardado entre dos y cuatro años en recuperarse. Hay momentos en que cae y luego se recupera muy rápidamente. Pero en este momento no podemos decir que esta crisis se parece a ninguna de las anteriores. Y ese es el gran problema que estamos viendo todos los economistas. Esta no es una crisis puramente económica, es una crisis geopolítica, una crisis mundial, y tiene que resolverse con medidas que no son económicas. Ahí está el gran problema. Mire, don Federico, y esto lo vemos en macroeconomía. ¿Y el estadounidense cómo lo va a ver afectado en su bolsillo? Bueno, por supuesto que el dolor va a comenzar. Todavía no ha comenzado el verdadero dolor, que es el desempleo. Pero todo proceso de este tipo inevitablemente lleva al aumento del desempleo. Además de, por supuesto, el componente inflacionario. Es más, estamos viendo o vamos a ver próximamente una recesión con alta inflación, una stagflation, que es lo peor de ambos mundos, por supuesto. Era Federico Alves, asesor financiero venezolano, analizando el escenario económico que provoca preocupación por el comportamiento de los mercados bursátiles. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.